Castellano Martínez y Cristina Miramón Clavijo de Alfaro y Tudela y la Jota Si me volviera canario La Jota Si me volviera canario La Jota Si me volviera canario Todo el día cantaría Pa' decir que tus amores Me están quitando la vida Me están quitando la vida Si me volviera a panario